¿Me permito solicitar el uso de la palabra? Es concedida, diputada secretaria. La evolución de los derechos humanos ilustra claramente la lucha de la humanidad por crear un mundo mejor. Robert Alan Silverstein Buen día tengan compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación que nos acompañan y todos los presentes en esta sala. Me permito saludarlos con cariño y respeto. El tema que nos ocupa hoy da lugar dentro del marco conmemorativo del Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado el pasado 10 de diciembre. Convencida de la importancia, responsabilidad y compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en Quintana Roo, en el desempeño con honor y humildad de mi cargo, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, comprometida día a día con la firme convicción de preservar y salvaguardar los derechos humanos de las quintanarruenses, me complace expresar una remembranza de los acontecimientos que dieron lugar a tan importante hecho de reconocer estos derechos y desde entonces tutelar a través de los diferentes tratados el respeto de estos. instaurando con su conmemoración el 10 de diciembre de 1948, por ser este el día en el que se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la Carta Internacional de Derechos Humanos. Esta carta, aprobada tras la Segunda Guerra Mundial, es la urgente necesidad de la protección a todo ser humano. Consiste en el documento de mayor consenso de la historia de la humanidad, en el que mediante 30 artículos se acopian todos los derechos humanos y donde precisamente se señala la imperiosa necesidad de asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Año con año, el Día de los Derechos Humanos se celebra bajo un tema diferente. El tema que se aborda este año versa en Defiende hoy los derechos de los demás. Dentro de este contexto, cabe lugar a citar uno de sus deslumbrantes y tan justos pensamientos de Leonor Rosenberg, una gran impulsora de los derechos humanos, aquella que consiguió que el tema de la carta figurase como derechos humanos y no como derechos del hombre. Como en un principio se había establecido, labor que desempeñó en favor de la inclusión, de la igualdad de género y el respeto de los derechos para todo ser humano sin distinción alguna. Quien decía, no basta solo con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Es en virtud de esto que hoy les reitero mi compromiso porque Quintana Roo no deje de ser objeto de salvaguarda de los derechos humanos y que una preocupación de los compañeros diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos que con gran compromiso presido y en la que trabajamos con la conciencia y la oportunidad de proteger al quintanarroense en cualquier ámbito, sin menosprecio a ninguno. Es el actuar diario conforme a derecho y humanización, poniendo siempre en primer lugar la integridad del ciudadano. En festividad de esta conmemoración, decía Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, volvamos a comprometernos a garantizar las libertades fundamentales y a proteger a los derechos humanos de todos. Así es, queridos quintanarroenses, es tiempo dar el gran paso de la palabra a los hechos. Trabajaremos juntos por Quintana Roo. Íntegro con el principio de eje rector de un Estado que respete y desempeña siempre en favor del ciudadano. Amparado así, los derechos humanos proclamados desde aquel 10 de diciembre de 1948. Les saluda con aprecio Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Es cuanto, Diputado Presidente. Gracias, Diputada Secretaria. Esta legislatura no podía dejar pasar con su intervención este día tan importante. Gracias.